El conjunto Costa Caribe sigue con paso firme en la Copa de Baloncesto 2015 de la Liga Premier. Luego de seis encuentros, este equipo es el único que se ha mantenido firme y la tarde de este jueves 26 de marzo tratarán de extender su invicto en el encuentro con el conjunto Astros en la Universidad de Managua, UDM. Mientras que los Pumas Seguridad ocupan el segundo lugar del torneo con cuatro victorias y un par de derrotas y esta noche se enfrentarán al equipo Fénix Mi Tierra. El tercer puesto lo ocupa Jaguares de la Trinidad con tres éxitos e igual cantidad de reveses. El Quinteto Astros que contabiliza dos ganados y cuatro perdidos siendo el Fénix el equipo cenicienta del torneo sin un partido ganado aún. Con información e imágenes de Rosa Membreño, este es un reporte para Noticias LPT.